¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si agarré esa arma, no lo voy a dejar vivo. Es un contacto conmigo. Puede comprarme. Pero no puede terminar y tiene que entregar al arma. ¡No te vas a gastar conmigo obligado, wey! ¡Muchas gracias! Ahí yo creo que también, Pucho. ¡Pucho! ¡Pucho! ¿Qué dijo? Eh... Luque nos mandó aquí para que usted lo entregue a... ¿Qué es el motel? ¡Puede! 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 ¡A 12 gramos! ¡Está bien! ¡Para salud que usted sabe! ¡Puede, Barón! ¡Puede aquí nos vas! ¡Vamos a esa mano! ¡Vivo! ¡Puede lo divino! ¡Y si vinimos y en donde aquí nos han lanzado el celular o loco! ¡Vamos! Oye loco, loco vamos a ese sín... Oye loco... Y aquí estamos controlando todo. Estiró ahora. Oye, compadre, ¿esos no son los tipos? ¿Eso te diéndolo golpe? Oye, ¿qué te encajones? Que se me ha hecho un poco aquí, compadre. Al punto, salgan a meter. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo parecen a ellos? El jefe que más bodo... ¿Qué te voy a hacer aquí? ¿Qué te voy a hacer aquí? ¿Qué te voy a hacer aquí? ¡Dime! ¿Qué te voy a hacer aquí? ¿No estás tocando la mano? ¡No, no, no! ¡No estás atento! ¡No sabes que está en la mano! ¡Bájale! ¡Bájale! ¿Qué te voy a hacer, propósito? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te vamos a hacer? ¡Juggería o el dedo! 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 El comando, ya nosotros no hemos estado puestos con la guardia, nos robaron un motor que tenía atrás en el colgadizo, ya no hemos mandado esto, mira a ver lo que te van a hacer con nosotros. A mí no me han llevado una compusadora, no me han llevado una compusadora, nosotros no hemos mandado un delincuente, ya no vuelve, ya no vuelve, ya no vuelve ya. Ustedes lo están comprando puestos, yo lo que les voy a enseñar a ustedes, este problema yo no voy a resolver, cuenten con esto que este problema yo no voy a resolver, pueden estar tranquilos, yo soy tranquilo, este problema yo no resolveré. Oye pueden confiar en mi, el policía que para mí usted es él, el único que es él, a mí se me llamaron una compusadora y 50 mil pesos en efectivo, ya no aguantaron todo elincuente. Si no, si usted no lo resuelve con nosotros porque vamos a tomar la justicia en nuestra paz No hay que llegar a este extremo, no hay que llegar a este extremo Porque para esto estamos nosotros en la justicia Yo, como Jehová y el jefe de este pueblo, yo voy a resolver esto Un buen comandante Cuenten con nosotros, cuenten conmigo ¡Gracias!